Querido Niki, ha pasado un año ya, desde que te marchases dejando tu vida atrás Sé que sigues aquí y aunque no pueda verte, sí que puedo sentirte, sigues estando presente Tu recuerdo sigue vivo impreso en cada corazón, cada minuto 26 dejamos nuestra voz todos Y el villamarín entero aclama a su campeón, porque como te dijimos nunca caminarás solo Siempre ha sido un luchador, un guerrero con valor, con coraje y que luchó Y aunque tu vida fue corta, tú nunca te rendiste y nos diste una lección Un corazón que lucha no conoce la derrota, por eso este partido, sé que no lo has perdido Puede que todavía haya quien no lo entienda, pero hoy, más que perder a un hijo o a un amigo Estamos siendo testigos del nacer de una leyenda Eterno 26, tú nos guies en el camino, siendo la luz que ilumina el sendero más oscuro Nuestro hombre número 12 durante cada partido, los logros conseguidos también son mérito tuyo Compañeros y afición, incluso tus rivales te llevan en el recuerdo Junto con Puerta y con Jarque, también junto a Preciado y quienes marcharon antes Algo así, solo es digno de los grandes Es tan difícil de entender, tan duro y triste a la vez Que ya no estés, dice que nunca te olvidaré Siempre te recordaré, eternamente Querido Mickey, aún me cuesta asimilar la idea de que ya no estés Nunca más entre nosotros, no volverte a ver jugar Ni vestir la camiseta del que siempre fue tu hogar Donde tan lloramos todos, si es que es demasiado injusto que todo acabas así Demasiado cruel y triste como para ser el fin Por eso sigo aquí, sigo creyendo en ti Si tú no te rendiste, ¿por qué me iba yo a rendir? Ahora juegas desde el cielo y tu alma está presente Entre los que te queremos, nosotros somos tu gente Los mismos que te apoyamos y seguimos tu familia Mickey Roque Farrero, todos somos miquistas Siempre estaré contigo a tu lado compañero Porque siempre estarás vivo en nuestro recuerdo Eterno 26, quiero que estés orgulloso El legado que has dejado es el más grande de todos Presta atención, observa a tu alrededor El cariño y el calor de toda una afición Que celebro tus goles y lloro cuando llorabas Uniéndose a la batalla que por entonces librabas Nunca caminarás solo, ese era nuestro lema Y nunca lo harás amigo porque estamos a tu vera Atentamente, de mi corazón al cielo Descansa en paz Mickey, todos te queremos Es tan difícil de entender Nunca más volverte a ver Duele tu ausencia Y sé que jamás te olvidaré Siempre te recordaré Tú me das vuelta Yo juro que aquí seguiré Que nunca le rendiré Ante los golpes Y sé que algún día yo te veré Podrás sentirme también Gritando tu nombre Es tan difícil de entender Tan duro y triste a la vez Que ya no estés Y sé que nunca te olvidaré Siempre te recordaré Eternamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!